Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es lunes 4 de febrero del año 2013, día en el cual el pueblo en armas, el pueblo también civil, conmemoró salió a las calles para celebrar los 21 años de la insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Tal como lo anunció también hoy el presidente de la asamblea nacional, el diputado Diosdado Cabello, el día de mañana los restos del luchador revolucionario Noel Rodríguez, recientemente identificados por el ministerio público, van a ser entregados a sus familiares, se les va a rendir un homenaje en el palacio federal legislativo y posteriormente serán enviados, viajarán con sus familiares hasta el Tigre en el estado de Anzuategui donde van a ser inhumados. Nos acompaña en esta primera parte de Contragolpe, Celis Rodríguez, hermano de Noel Rodríguez, bienvenido, gracias por estar aquí. Y la señora Senaida Mata de Rodríguez, madre de Noel Rodríguez, también bienvenida, gracias por estar aquí esta noche. Gracias que van a estar mañana, como lo decíamos anteriormente, en la asamblea nacional. En la segunda parte conversaremos sobre la celebración del día de hoy, 21 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, con uno de los protagonistas de esos acontecimientos. Nos referimos a Ronald Blanco La Cruz, hoy autoridad de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuevamente bienvenido, señora Senaida. Quisiéramos empezar con usted. Usted estuvo durante 40 años buscando, preguntando, ¿dónde está Noel? Que fue una pregunta de más. ¿Dónde está Noel? ¿Dónde está Noel? ¿Dónde está Noel? Y ya tiene la respuesta. Ya tengo la respuesta, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque está muerto, tiene 40 años ya casi. ¿Usted tenía esperanza en algún momento? ¿Tuvo esperanza de que Noel estuviese vivo? No. No tenía esperanza porque no iba a estar medio escondido en ninguna parte, sin comunicarse con nadie. Ni en la China, ni en ninguna parte del mundo. Hubiera estado escondido sin saber de nadie. ¿Usted no tuvo respuesta desde que fue desaparecido Noel Rodríguez? ¿Tuvo respuesta de algún gobierno? De nadie, de nadie, de nadie. Iba a la fiscalía, íbamos a la fiscalía de José Vicente casi todos los días. Nada, no había respuesta de nada. ¿Usted tuvo alguna idea de dónde pudieron haber llevado a Noel en estos 40 años? No tuve idea porque decían que estaba en Cocoyar. Era la parte que más nombraban, que estaba en Cocoyar, que estaba en Cocoyar. Pero yo no estaba segura de que estuviera ahí porque no lo había visto nadie. Entonces, tenía la fe en Dios, tenía la fe en Dios de que algún día yo lo encontraba, aunque fuera muerto. ¿Usted le pidió a la fiscal general, a la doctora Luis Ortega, que la ayudara? Yo le pedí a Luisa cuando fue a Cantaura, a la muerte de Cantaura, que me ayudara sobre el particular, porque yo sola no podía. Entonces, fue que estoy hablando con él y explicándole las cosas y diciéndole lo que era, más o menos, porque yo sabía, pues, sobre eso. Señora Senaria, ¿quién responsabiliza usted del asesinato de su hijo, de la desaparición de su hijo? ¿Por qué considera que Puerta tiene culpa? Si él fue perseguido también. Fue perseguido también, pero él comandaba ese grupo. Él comandaba ese grupo. ¿Al presidente de la república se refiere al presidente Caldera? Presidente Caldera, sí. Le pedí una cita, no me la dio. Se la pedí a la señora, tampoco me la dio. Entonces, tenía que llamarle a Dios y tener fe en Dios, mamada. Bueno, mañana va a la Asamblea Nacional y le van a entregar los restos allí. ¿Cómo se enteró de que lo habían identificado? Por medio de los fiscales. ¿Qué sintió en ese momento, señora Senaria? No sentí alegría, sino que sentí... ¿Cómo se dijo? Sentí una cosa en mí, pero no era alegría. ¿Alivio? Un alivio más bien, porque por lo menos dejaba de pensar tanto, de pensar tanto. Porque yo después de eso he tenido tantas enfermedades que no ha sido posible. Ya he tenido tres operaciones de columna. Una operación de las cervicales, por eso es que hablo así bien. Una operación del PIN. Habla muy bien, se le entiende perfectamente, señora Senaria. Le preguntamos a Celi, a su hijo también, que nos acompaña esta noche. Nuevamente, bienvenido, Celi. Gracias, Celi. La familia, ¿cómo recibió la noticia de que fueron identificados los restos de Noel? Bueno, te podría decir que, como dice mamá, no podría ser que es felicidad. Te podría decir que es como una satisfacción, porque después de tantos años pudimos conseguir los restos de la mano de tanta lucha, de tanto insistir, como dice mamá, en un principio, cuando supimos de la detención de mi hermano, nunca, de ningún organismo nos pudo dar alguna respuesta que reconociera que en ese momento a él lo habían detenido, ¿verdad? ¿Usted acompaña a su mamá en algunas diligencias? En ese momento estábamos tres hermanos en Caracas, de los varones. Estábamos los otros tres varones aquí en Caracas y, en cierta manera, participábamos con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, con amigos de esa época de él, de su movimiento, que nos ayudaron a participar en tratar de hacer pintas, de... Insistimos mucho en que algún organismo del Estado reconociera que lo habían detenido, pero ninguno, nadie, nadie. ¿Ningún ente de seguridad reconoció que lo detuvo? Como decía mamá, ella le dirigió, no una carta, sino como un exhorto a la primera dama, que era Alicia Priete, y que, ¿qué va? Nunca, ni siquiera eso reconocieron. Llegó el extremo de que mamá, como sabrás, y habrás, te has informado, ella hicieron una huelga allá en el Colegio Médico en esa época con papá, para ver si de esa manera se podría sensibilizar un poco a los organismos del Estado y a los representantes del gobierno de la época para que reconocieran que habían detenido a mi hermano, pero nunca lo reconocieron. Y te podría decir que, ahorita no recuerdo si fue en julio o en agosto, que yo estaba pensando que mañana vamos a la Asamblea a recibir los restos, y nosotros esa vez hicimos todo lo posible por entrar al Congreso y entramos. Y después que estábamos dentro del Congreso, desplegamos unas pancartas, regamos boletas ahí para ver, papel, regamos, para ver si de esa manera... ¿En qué año fue eso? En el mismo año. ¿Esas protestas? En el mismo año. Igual en el 73. Sí, en el 73. Ahorita no recuerdo si fue en julio o después que supimos de la muerte, que preparamos eso y nos enrollamos las pancartas por dentro y entramos, y después de este momento abrimos todo y empezamos a gritar, ¿dónde está Noel? Entramos un grupo de personas, estaba Lice, creo que estaba Ernesto Birla, muchos amigos de esa época que nos acompañaron en esa lucha. Y sin embargo, con todo eso nunca se pudo que reconocieran que lo habían detenido. ¿Usted desde un primer momento pensó que lo habían asesinado? Bueno, de acuerdo a cómo eran las situaciones de la época, así lo pensamos. ¿Por qué? ¿Cómo era la situación en ese momento? Bueno, que era cualquier persona que pensara directo al gobierno, y más si estaba como lo que estaba haciendo mi hermano, que era lucha armada en contra del gobierno. Sabíamos a lo que él estaba expuesto. Y sabíamos que el gobierno de la época no era que te detenía para preguntarte por qué estás en esto, sino lo detenían era para tratar de, o que delatar a otras personas, o si no delataba, asesinarlo, torturarlo hasta la muerte, como sucedió con él. ¿Ustedes lograron, en su caso en particular, lograron reconstruir qué sucedió con él? ¿Cuándo lo detuvieron? ¿Cómo fue su intención? Conocíamos lo que se decía, lo que se decía, pero no una certeza. Si no, no, lo detuvieron en la avenida Ordaneta el 29 de junio de 1973. Y después lo que se decía, no, lo llevaron a tal parte, no, que estaba en Cocoyar, que fue lo último que se manejó, que está en Cocoyar y murió en Cocoyar. Entonces, eso era lo que nosotros manejábamos. A mí me sorprende que un día me llaman del Ministerio Público y me dicen que, mira, señor Sely, necesitamos que se venga para Barcelona urgente, ya. Y yo estaba en el trabajo, y yo dije, bueno, déjeme hablar en el trabajo y ve cómo hago para conseguir permiso para ir. Bueno, no, movilízate ahí y te esperamos en el aeropuerto de Barcelona, en la base militar. Y cuando llegué ahí me estaba esperando un helicóptero, ¿verdad? Y me trajeron a la Carlota. Pero por la hora ya se habían terminado, no era una hora adecuada para estar haciendo exhumaciones. Y eso se propuso para el otro día en la mañana. Entonces el otro día en la mañana ya fuimos, se hicieron unas exhumaciones, pero sin éxito, porque el señor que decía, que supuestamente había llevado mis hermanos para el cementerio, él decía que estaba en un nicho. Y cuando empiezan a buscar en el nicho, lo que había era otro resto que no eran los de mis hermanos. De todas maneras se insistió en varios por ahí y nada. Al otro día fui de nuevo, esa misma semana fui al otro día, se hicieron otras exhumaciones, hasta completar esos dos días, 15 exhumaciones. Entonces ya era un viernes, me dijeron del Ministerio Público, bueno, señor Celi, usted se va y el lunes está otra vez aquí. Bueno, el lunes otra vez tempranito me vine, llegué aquí, y fue cuando yo estaba en el transporte del Ministerio Público que entró un señor, ¿verdad? y una de las asistentes ahí del fiscal me dice, señor Celi, este señor trabajó en el cementerio en la época que posiblemente puede ser que su hermano esté ahí. Y entonces, bueno, como te digo, sorpresa para mí, porque nosotros manejábamos siempre la hipótesis de que estaba en Cocoyaco. En el teatro de operaciones. Claro, allá, que había fallecido allá. Entonces, cuando ese día fuimos, entonces el señor dio una versión más real de las cosas, porque el otro señor que estaba, era el que estaba dado, que es Felipe Díaz Marín, que era el que estaba, había dicho el sitio más o menos podía estar. Entonces, ese día fuimos y el señor, yo me puse a conversar con él y le dije, pero ¿por qué usted está tan seguro de que puede ser que esté mi hermano ahí? Él me decía, porque eso fue un entierro fuera de lo común, ¿verdad? Llega una funeraria, no llegan familiares, no llega nadie, se mete la funeraria ahí, bajan la urna, la meten en el nicho y se van. Entonces, el señor recordaba todos esos detalles. Sí, todo eso, todos esos detalles. Entonces, él me dice, y por la altura y por la posición que yo estaba, yo pienso que él me señaló dos nichos ahí. Entonces, ese día abrieron el primero y él me decía, yo estoy casi seguro que está ahí. Y abrieron el nicho y cuando empiezan a sacar los restos, que los forenses vieron y dijeron, bueno, sí, esta persona tiene entre 25 y 35 años, es más alto que tú, me midieron a mí también los fémuros, los huesos, eran más altos. Entonces, mi hermano me dio más de un 80. Entonces, por eso ellos me dijeron, este señor, estos restos pueden ser los de este hermano. ¿Usted diría que fue casi un milagro haberlo identificado? Bueno, prácticamente, prácticamente, porque eso debarató todo lo que no había pensado. ¿Usted piensa eso, señora Sener, que fue casi un milagro? Prácticamente fue como un milagro. Yo siempre mantenía la fe que yo tenía que encontrar. Y aparte de un milagro, pienso que fue también las gestiones del Ministerio Público. Eso le queríamos preguntar. ¿Usted ve un cambio entre ese Estado que desapareció su hermano y el Estado ahora? Por supuesto. Es una manera muy diferente de enfrentar las situaciones y de enfrentar cuando una persona trata de subvertir el orden. Es muy diferente que la manera como se trata. ¿Por qué? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Bueno, imagínate. ¿Usted decía que antes mataron? Claro, imagínate. Yo viví eso aquí en Caracas. Yo estaba estudiando en esa época, en la técnica de los chavos de Ramos, y ahí la represión no te miraban como si tú eras o no estabas. Nada más con cargar un libro ya te podían detener. Solamente si estaba cerca donde estaba la manifestación. Yo fui testigo de la muerte de muchachos ahí en la técnica de los chavos de Ramos cuando invadieron la... cuando hicieron la toma de la Universidad Central de Venezuela, en esa fecha, en octubre del año 70. ¿Usted dice que hay una diferencia entre eso y el presente? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos, como se dice, muy agradecidos de todo lo que ha hecho el Ministerio Público por nosotros en tratar de resolver este caso. Y esperemos que el Ministerio Público se enfoque en muchos casos que están todavía pendientes por las familias esperando por los restos de sus familias. No se supo más nada. ¿Tú eres de allá de Anzuate? De Anzuate, de Anzuate. ¿Sabes el caso de Luis Alberto Hernández? Sí. Él también tiene muchos años que desapareció y de este tampoco se supo más nada. ¿Y familiares están pendientes? Bueno, Anz, como dice, ha habido un poquito como de si... No tanto como uno dice, como estuvo uno, como más presionando, como más insistiendo. Insistiendo. De que su mamá siempre estuvo. Claro, claro. Entonces ellos como que se han dormido un poco, no han sido más continuos en sus cosas. Entonces por eso ha habido como que no ha habido una respuesta para ellos. Pero nosotros esperamos en nombre de la familia nosotros que también, no solo para él, sino para muchas personas que también desaparecieron por sus luchos, por sus ideas, que se pueda lograr también la satisfacción que tenemos nosotros ahora. ¿Le dirían algo al presidente Chávez? Bueno, por supuesto. Claro que tendríamos que hacerlo porque pensamos que él ha cambiado mucho la manera de enfrentar las cosas. Y si a un pasado reciente nos vamos, podemos ver cómo trataron cuando estaban las gentes ahí en la Plaza Altamira. En otro gobierno eso no hubiera sucedido nunca en la vida. Fácil, los hubieran agarrado toditos y los hubieran detenidos, juicios sumarios, sin derecho a papeles ni nada. Y ahorita no. Bueno, mañana van a recibir los restos de Noem. Hay una causa abierta, hay distintas acciones que ha emprendido el Ministerio Público. Para usted, ¿cómo se sentiría reivindicada sentir que se ha hecho justicia? Y para usted también, Celia. Bueno, yo me siento más o menos que, como te digo, fortalecida un poco, fortalecida un poco. Por eso. Porque ya por lo menos yo no voy a sufrir tanto. Porque sé que mi hijo está enterrado y que ya por lo menos no voy a estar esperando, 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 a ver si lo consigue, a ver si lo consigue. Yo fui a Trinidad. Hablando con un hindúes. Y el hindúes me dijo que estaba muerto, pero lejos de mi casa, muy lejos de mi casa. Eso fue en esa fecha. Estaba en Caracol. Eso fue en esa fecha cuando estábamos con... de dónde nos podíamos buscar una respuesta. Para usted, ¿qué sería hacer justicia? Bueno, para nosotros... Además de recibir los restos. Hablando en nombre de la familia, del resto de mis hermanos, en nombre de mi mamá, en nombre de la memoria de mi padre, pienso que hacer justicia sería terminar de las averiguaciones del caso y ver, llegar hasta el fondo de las cosas que otras personas estuvieron involucradas en eso y que reciban el castigo que les pueda dar la ley. ¿Quieres saber quiénes participaron en el trinidad? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro, claro. Nosotros pensamos que uno de sus compañeros de armas, Manuel Antonio Tirado, tiene mucho que ver con eso. ¿Dónde está él ahora? Él, según dicen, es un comisario jubilado del gobierno. Entonces, pienso que... Yo creo que era donde es parte de Caldera. Pero tiene alguna información, es una acusación grave señalar a alguien así. ¿Tiene algún elemento que explique eso? Como dicen, no tengo elemento, pero está, como se dice, la presunción de que como él era su compañero de armas y lo habían detenido unos pocos días antes, fíjese que en pocos días antes de que detuvieran a mi hermano, yo lo vi, él fue a visitarme en una pensión que yo estaba en San Agustín del Norte y yo lo vi que se cambió la fisonomía, los rasgos, por lo menos se cambió el pelo, se lo alizó. Él tenía el pelo crespo, el único de la familia que tenía el pelo crespo. Se lo alizó, se lo medio... se hizo un tinte, una cosa. Estaba... yo le pregunté, ¿pero qué está pasando? Él me dice, no, está ahorita la cosa muy peligrosa, han detenido compañeros y tengo que estar así, de esta manera, para protegerme y para cuidarme. Esa fue la última vez que usted vio, ¿no? Esa fue la última vez que lo hice. Después perdió el contacto con él. Hasta hoy, pues. Y dentro de Bandera Roja, en la organización en la que militaba Nodal Rodríguez, ¿ustedes han podido conversar recientemente, por ejemplo? Con nadie, con nadie, con nadie. Más allá de las diferencias políticas que puede existir. Hasta lo que pueda existir ahorita, nunca nadie... Nunca nadie ha hecho nada. Nadie. Nadie de la organización nunca trató de contactar a mamá para decirle algo. Por lo menos decirle, mire, señora Zenaida, no él era un tipo así, era un revolucionario de esta manera. Estas eran sus maneras de pensar, que él pensaba del país. Nada. Nadie nunca se acercó a esta mamá o a ninguno de nosotros para conversar, ni decirnos nada de él, de cómo fue él. ¿Usted reivindicó esas banderas de lucha de su hermano? Por supuesto, por supuesto. Y yo pienso que cada día están más vigentes. La lucha de él, pienso que la manera de que uno sea en vano es que la cosa se siga profundizando. Todos los procedimientos que se tengan que hacer. Que si hay que combatir donde haya vicio, donde haya cualquier manera de que piensen las cosas que se están haciendo mal. Esa es la manera de reivindicar el nombre de mi hermano. Pienso que él, si estuviera vivo, estuviera en eso. Nos quedan tres minutos y quisiéramos preguntarles qué van a hacer después de mañana. O sea, mañana se le va a hacer un homenaje a Andal Rodríguez en el biciclo, en el Palacio Federal Legislativo. ¿Después qué van a hacer? Bueno, en el hecho de mañana está un viaje pactado para el Tigre, en el aeropuerto de San Tomé. Allá están unas gentes amigos esperando para hacerle unos homenajes en el mismo aeropuerto. Y luego llevarlo hasta los funerarios de amparo del Tigre. ¿Van a hacer el velorio en la funeraria de amparo del Tigre? ¿Y tienen previsto enterrarlo el miércoles? El miércoles a las 3 de la tarde. ¿Dónde lo van a ir? En el Jardín Monumental Guanipa. En el Jardín Monumental Guanipa. ¿Se va a hacer un acto público? ¿Es decir, la gente puede participar? Sí, por supuesto, por supuesto. A pesar de... nosotros hemos tratado de que... Han tratado de hacer algunos eventos, algunas cosas, que pensamos que pueden removerle un poco más las cosas a mamá. Y hemos tratado de frenar un poco eso, que les hemos dicho a las personas, y que no nos hemos negado a eso, ¿no? Que traten de hacer las cosas donde, por ejemplo, si quieren hacer una actividad que sea en la funeraria, que la hagan a la funeraria. Si van a hacer guardia ahí de honor, si van a hacer cualquier reconocimiento que sea ahí en las propias funerarias. Y si hay algún acto en el cementerio, también. Pero no cualquier otra actividad que piensen que si llevan a un sitio, llevan al otro, llevan al sitio donde vivíamos nosotros. Nos gustaría mucho eso, pero debido a las condiciones de mamá, queremos más bien minimizar todas esas cosas. Agradecimiento para todos los que se han preocupado por la familia, los que estuvieron con nosotros en esta búsqueda, hasta lograr el éxito. Para siempre, agradecimiento para todos. Y después, después de la inhumación, sigue la causa abierta. Sigue, por supuesto. Sigue, estar pendiente de cómo siguen todas las investigaciones, hasta ver hasta dónde va a concluir. Y te podría decir que, bueno, seguir en esto. Seguir tratando de corregir vicios donde haya vicios, que puedan tratar o que puedan conducir a que esto se pierda. Todo el esfuerzo que se ha hecho que se pierda. Ese, yo digo, es uno de los objetivos principales de las personas que estén conscientes de que las cosas marchen por el camino que debe ser. Y usted, señora Senay, después de la actividad de mañana en la asamblea, ¿qué quisiera? Yo quiero, por lo menos, que le ponga la canción que él tocaba, que él cantaba, porque él tocaba cuatro, cantaba de ellos. Que le pongan su canción. ¿Qué canción le gusta? ¿Qué usted quiere que se la ponga? Como yo, una estrella. Según mañana en la asamblea la van a cantar esa. Y cuando llegara el aeropuerto de Santo Medio también la van a cantar. Como yo, una estrella, esa es su canción preferida, para tocarla en el cuatro, para cantarla y todo. Fíjense que es divertida vivir un conjunto de música. Y cuando faltara el cantante lo íbamos a buscar a él. Sí, él fue segundo, como se decía, el segundo del coro del Audo. Del Audo. Sí, también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren añadir algo más adelante. Bueno, lo que me faltaría decir es, bueno, gracias a todos ustedes. Gracias, gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Gracias a la doctora Luis Ortega Díaz. Gracias a todo su equipo que pudieron llevar a feliz término la búsqueda. Y concluir definitivamente que eran los restos de mis hermanos. Agradecimiento de torno. Y como dice uno, si Dios, yo pienso esto para mí. Si Dios fue capaz, y la ciencia, de conseguir los restos de mis hermanos, nosotros esperamos que la ciencia y Dios puedan hacer algo para que el presidente Chávez recupere su salud totalmente. Amén, que así sea. Bueno. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, señora Senaida. Gracias, Célix. No, siempre la orden. Esta es su casa. No, siempre la orden. Cuando vaya a Aeroliente nos visite. Gracias. Estamos a la orden por allá. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Nosotros despedimos a Célix Rodríguez, la señora Senaida Mata de Rodríguez, y convocamos a todo el pueblo de Caracas en particular, para que mañana acompañe el homenaje que se le va a rendir, le va a rendir en la Asamblea Nacional a Noel Rodríguez, luchador revolucionario, asesinado hace 40 años, finalmente recuperado. ¿Dónde está Noel Rodríguez? Ya sabemos dónde está Noel Rodríguez. Es la gran pregunta que muchas revolucionarias y muchos revolucionarios se hicieron durante cuatro décadas. Ya hay respuesta. Identificados los restos por el Ministerio Público. Mañana van a ser entregados a la familia, y posteriormente el miércoles en la tarde van a ser inhumados en el Cementerio del Tigre, en Jardines de Guanipa. Muchas gracias nuevamente. Nos despedimos. Hacemos una pausa.